Este día la visita abrió el marcador a los 20 minutos por intermedio de Jorge Díaz. Pero 15 minutos más tarde, el argentino Juan Manuel Sandoná lograría el empate que desató la euforia y la alegría para los Leopardos, tras un toque sutil que logró definir con borde externo al palo izquierdo del arquero Motilón. Pero la tarde estaría a favor de los Auriverdes. Al minuto 67, Andrés Elmichi Sarmiento cobró un tiro de esquina que capitalizaría el defensor César Vázquez, quien se anticipó a los defensas y al arquero para enviarle al fondo de la red y lograr una victoria en casa, en uno de los últimos clásicos disputados en primera división. En un clásico es algo soñado, y aparte de eso, pues lograr un gol en ese momento que el partido lo empezamos perdiendo, después Sandoná lo empata, y luego llega la jugada en el tiro de esquina, un balón que lanza a Michi, y gracias a Dios, acertamos. Historias, recuerdos y tantas anécdotas hacen parte de un clásico.